El equipo electoral que ha creado Podemos tiene, como decía, la finalidad de preparar esas elecciones municipales y autonómicas, de estar constantemente coordinados con nuestros territorios y con los representantes de Podemos en cada uno de los territorios y estará integrado al máximo nivel. Próximamente daremos información de quién compone exactamente ese equipo electoral, pero, como digo, al máximo nivel y para estar constantemente coordinados, para estar constantemente en contacto con los territorios, para abordar y preparar todas las cuestiones que conciernen a esa cita electoral de las municipales y autonómicas, que para nosotros son absolutamente cruciales y que, sin duda, serán también un paso previo a las elecciones generales del año 2023. Con lo cual, nosotros estamos trabajando incesantemente para esas elecciones. Creemos que ese equipo electoral va a servir para engrasar la maquinaria de Podemos de cara a esa cita electoral y esa es la intención de la creación del mismo.